El Hijo Pródigo Muy queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio aparecen tres hijos. Dos aparecen en el fragmento evangélico que hoy hemos leído, el hijo pródigo, el hijo mayor. Pero hay un tercer hijo que es el que copa toda la Escritura. Es el hijo amado del Padre. A que en este septenario queremos honrar y queremos acoger en nuestras vidas. Los dos hijos del Evangelio de hoy, de esta quizá deficientemente llamada parábola del hijo pródigo, porque aparecen dos hijos, no solo el pequeño, que además porque el protagonista, indudablemente, es el Padre. Como digo, en estos dos modos de ser hijos, les une algo en común, que ellos en el fondo no miraban al Padre, miraban por sí mismos. En cambio, el hijo, el hijo por antonomasia, Cristo, el Señor, dice que al entrar en el mundo, dijo, aquí vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Y siempre el hijo está mirando al Padre. Y siempre Cristo quiere mostrar el amor del Padre, que es misericordia. Con cada uno de nosotros, Él viene no a hacer su voluntad, sino a mostrar ese derramamiento inmenso de amor de Dios que se nos da a través de Él. Como digo, los dos hijos de la parábola que presenta Jesús, solo miraban por sí mismos. El hijo menor se parece que da a los cristianos ya envejecidos, de esta Europa envejecida, que está como empachada de Dios. Solo nuestra archidiócesis tiene mil dos parroquias. En Burgos hay un montón de misas todos los domingos. En España, pues igual. Hemos sido un continente profundamente cristiano. Pero quizá hoy en día ya hemos olvidado esta raíz, ya no miramos al Padre. Estamos como cansados, queremos aventuras nuevas, como este hijo que estaba como el niño mimado en casa del Padre, era como aburrido. Le fascinaba lo que había fuera de la casa del Padre. Y además le dice algo al Padre que a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando dice al Padre, Padre, dame lo que me toca, dame lo mío que me voy. Yo siempre digo, pero a ver, niño, ¿a ti qué te toca? ¿Tú qué has puesto? ¿Has puesto algo? Te daré lo que mi corazón de Padre. Absolutamente dolorido, pero ante todo respetando profundamente tu libertad, ve el Padre como este hijo marcha de casa con, entre comillas, lo suyo, que era del Padre. No le importaba la herida del corazón del Padre. Él quería, fascinado por ese mundo que él esperaba encontrar, quería hacer su propia aventura. El Padre deja marchar, como el señor al joven rico, ¿no? Vende lo que tienes y sígueme. El joven rico se marchó. Siempre me ha llamado la atención que Jesús no salió detrás de él como a negociar, ¿no? Bueno, quizá todo no vamos a esperar. El señor respeta de modo exquisito nuestra libertad, porque somos hijos suyos. Somos a su imagen y semejanza. Y este hijo, después de haberlo gastado todo, bien lo conocéis, estaba de un modo tan lamentable, porque decía, no solo servía a los cerdos, que era el animal impuro, sino que nadie, nadie le daba de comer, ni siquiera lo de los cerdos. Hace esa situación de inmensa soledad, de inmenso fracaso. Y cuando vuelve donde el Padre sigue pensando en él, no conocía al Padre, dice, bueno, a ver si me contrata como un jornalero, pensando en mí, por lo menos yo comeré, que me contrate como jornalero, y capaz de vislumbrar el abismo de misericordia del corazón del Padre. Y pensando en sí mismo una vez más, vuelve a su casa para buscar un trabajo, para poder comer un poquito mejor que los cerdos. Me gustaría recordar los cinco verbos que nos dice el Evangelio de hoy, de qué ocurre cuando el Padre dice, lo vio. El Padre lo vio de lejos, pero no es como un vigilante que vigila el universo, sino es como ese Padre amoroso que contempla con amor a sus hijos, siempre pendientes de ellos, de que no les falte nada. El Padre lo vio, dice, se conmovieron sus entrañas, el Padre se estremece. Aquel hijo que marchó con la mitad de lo suyo, seguramente con ricos vestidos, buen calzado, una buena mochila, con buen dinero, vuelve casi irreconocible. Vuelve hecho un andrajoso, seguramente con los pelos revueltos, con grandes dificultades de salud. Dice, y el Padre echó a correr. Cuando voy enamorándome de esta hermosa tierra castellana y voy por los pueblos y veo, pues, a vuestros ancianos, todavía en muchos pueblos, con su cachava sentados delante de las casas, me imagino a este Padre que a pesar quizá de sus dificultades se echa a correr él, no el hijo, él se echa a correr. Cuarto verbo, se agarra su cuello, en un profundo abrazo. Quinto verbo, le cubre de besos. Todavía el hijo no es capaz de ver este amor profundo del Padre, porque le dice, recibe como un jornalero, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es cuando se derrama la infinita misericordia del Padre sobre él, de poderle la dignidad profunda, le pone los vestidos propios de los hijos, le pone el calzado, porque los esclavos iban descalzos, los hijos van con el calzado, le pone el anillo de la familia y matemos el mejor ternero, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida y no hay más alegría para un Padre ver que este hijo vuelve a la vida. También el hijo mayor pensaba en él, no amaba al Padre, él seguramente pensaba en la herencia, tiene el futuro asegurado, cuando viene su hermano no le llama hermano, le dice al Padre, ha venido el hijo tuyo este y encima lo hiere, porque le dice, ha gastado tus bienes con malas mujeres, tus bienes y tú lo recibes. A mí nunca más he hecho ninguna fiesta. Qué manera de herir nuevamente al Padre, el corazón herido del Padre, que se traslada al corazón herido del hijo en la cruz, su costado abierto por nuestras heridas, porque somos hijo pródigo e hijo mayor. Tantas veces pensando en nosotros mismos. Y él intenta explicarle, mira, tu hermano ha vuelto a la vida, acércate y haz fiesta, porque es una fiesta grande para toda la familia. Esa es la alegría del cielo cuando volvemos a Dios. Estos días que he estado dando unos agredidos espirituales, según la regla de San Ignacio, pues cuando él trata sobre el pecado dice algo tan hermoso. Un día dice, contemplar como el Padre siempre y en toda ocasión ha mostrado y mostrará tan gran misericordia para conmigo. Si examinamos nuestra vida, que habrá sido como haya sido, con momentos de gran luz y de amor y otros momentos oscuros, como el Padre siempre ha mostrado la inmensa misericordia y la seguirá mostrando con cada uno de nosotros porque él es Padre que nos quiere hijos y no nos quiere jornaleros. La palabra de la cruz que hoy me pedían que comentara y solo termino en un minuto es, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo la uno a una frase del credo que rezamos, que el Señor descendió a los infiernos. Es decir, el Señor desciende a la soledad más absoluta del hombre y precisamente en esa soledad absoluta él es capaz también de percibir esa absoluta lejanía del Padre. Muchas veces cuando ves el mundo del sufrimiento y ves personas que sufren, sabes que a veces ni siquiera podemos ni siquiera rezar de lo que sufrimos, no estamos con el corazón en paz. El Señor experimentó esa profunda soledad en la cruz porque es nuestra soledad, es nuestro abismo, esa profunda nostalgia de Dios que él quiso experimentar precisamente para llamar a Adán y Eva de sus infiernos y soledades y también para rescatarnos a nosotros de esa inmensa soledad como el hijo pródigo para volvernos a la comunión de los santos, a la comunión de la Santa Trinidad, a la comunión de la Virgen María y los ángeles y de toda la Iglesia. Ojalá que el Señor nos rescate en cada momento de esas tentaciones de soledad y ojalá que en él queden para siempre disipadas nuestras oscuridades porque la siguiente palabra será Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida, son las mejores manos. Ojalá también hoy podamos experimentar este abrazo del Padre y reposando, confiando nuestra vida en las manos de Dios llenas de amor y llenas de misericordia. Así lo pedimos hoy al Señor por medio de nuestra Madre Santísima, Reina y Madre de Misericordia. Que así sea. Amén.